Un sismo de 3.2 grados en la escala de Richter fue sentido en el municipio de Fortul, cercano a las 10.45 de la noche, según la página del Servicio Geológico. El mismo fue localizado a 15.6 kilómetros al sur oeste del municipio de Fortul, con una latitud de 6.71 y longitud de 71,88 a una profundidad de 13 kilómetros. Las autoridades no han reportado daños ni pérdidas humanas en el primer movimiento telúrico que toca este departamento fronterizo. CNS Noticias, Arauca, está informada. CNS Noticias.